Mala perdida Era un romántico del diecinueve Hombre, coraza, espada y amor Dispuesto al duelo por la doncella Y así mostrarle su corazón Compadre, que la calle un rey Cuando dejó presión un loco corazón Con su lámiga de amor no hay quien lo pare Compadre, que la moraleja Que su guapería, compadre, es ligar una nena Y a la lelelelelea Compadre, que la calle un rey Cuando dejó presión un loco corazón Con su lámiga de amor no hay quien lo pare Compadre, que la moraleja Que su guapería, compadre, es ligar una nena Y a la la lelelelelela Disparador para la perdida, disparador Siempre a la conquista de una doncella Es el telo, es un gran tirador Disparador para la perdida, disparador Dispuesto al duelo por la mujer amada Caballero cabal, a capa y espada Disparador para la perdida, disparador Que no lo para un ciclón Ni el fenómeno del niño cuando entra en acción Que no, que no Disparador para la perdida, disparador Y si no sabes hablar, disparador Disparador para la perdida, disparador Cuidado, vete a... Apunta bien que ese tirón disparó Tenga ya ese fuego despiadado Ay, pero apunta bien Hay que solo te ven con el corazón en la mano Apunta bien que ese tirón disparó Ay, cuidadito compa y gallo, cuidadito Ay, pero apunta bien Salta del balcón Salta aquel rinconcito Ay, cuidadito compa y gallo, 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 cuidadito A toda máquina Que se te va Que se te va un disparo Que se te va Ya no creo en ti, como puedes ver No te quiero ni ver Que se te va un disparo Conle seguro a la carabina Cambia de vida y vamos Que se te va Ay, pero apunta, vieje Que se te va un disparo Digo Ay, pero apunta, vieje Ay, 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 ay Mucho cuidado Que por la calle o relí Tú lo verás pasar Con ese caminado Y que se pone guapo